¡Hola! ¿Qué tal amigos del ciclismo aquí en Antena2.com.co? Pues qué decirles de la etapa del día de hoy, la contrarreloja de 27 kilómetros y 200 metros, pareciera que en tan poco tiempo que empleó el ganador de la jornada se tuviesen que resolver tantas cosas. Pero ha sucedido, ha sucedido y entonces hoy la clasificación general, como les había dicho ayer, sufrió un vuelco. Resultó ganador de la etapa el campeón actual del Tour de Francia, Tadej Pogacar, quien se impuso de manera brillante en la jornada y por su parte en Mateo Van Der Poel, ha defendido también con patas y manos, como se dice aquí, como gato panza arriba, la camiseta de líder, pero con escasas diferencias. Pues en cuanto a los ciclistas colombianos, tenemos que decir que Rigoberto Urán hizo una cronoacorde con su prestigio, con su condición y perdió un minuto ocho segundos, mientras que Sergio Henao perdió dos minutos ocho segundos, Miguel Ángel López la misma diferencia y un poco más Nairo Quintana, lo mismo que Sergio Higuita. En la clasificación general, ahora Pogacar está solo a ocho segundos de Mateo Van Der Poel, mientras que Rigoberto Urán es séptimo a un minuto veintinueve segundos, Nairo Quintana a dos cuarenta y cinco, a tres minutos seis segundos Higuita, a tres veinticuatro Miguel Ángel López y ya a más de cinco minutos Miguel Ángel López. La etapa de mañana son ciento sesenta kilómetros y es una nueva oportunidad para los velocistas, porque sábado y domingo tendremos etapas de montaña y ya también un poco más el panorama y aclarado el futuro del Tour de Francia, a pesar de que apenas estamos a punto de concluir la primera semana de este apasionante Tour de Francia. Gracias, hasta luego.